Bueno, han presentado los poseedores de ahí en el Mercado García Alonso un cambio de zonificación y lo han hecho a través del silencio positivo administrativo. Los regidores en la sesión de consejo, en especial el regidor Armando Bravo, leyó algunos documentos de que este pedido no está cumpliendo con los requisitos requeridos por el Tupa. Por lo tanto, eso tenía que pasar a una revisión, por lo que el asesor legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano manifestaba que era procedente este silencio positivo. ¿Y es procedente? Bueno, nosotros de acuerdo a lo que ha informado Bravo, vemos que no se cumple con los requisitos. Por ejemplo, con el informe técnico que tiene que dar Edelnor, con el Ministerio de Cultura también está informando de que es una zona arqueológica. Registros públicos también manifestaban que la directiva no estaba legalizada en este caso. Entonces, él manifestaba eso y que pasara a una revisión. Supongo que en el transcurso de los días lo habrán visto o lo estarán viendo. ¿El dirigente del mercado de hortalizas de Guarangal ha observado la celeridad con que se ha resuelto ese tema? Sí, pues, ¿no? Es bastante que nosotros lo dijimos. Yo, por ejemplo, en la sesión de consejo pregunté, ¿nos los funcionarios están para trabajar a favor de la municipalidad o para trabajar a favor de los privados? No lo entiendo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué acción le van a tomar ustedes como regidores? Vamos a esperar cuál es el resultado de la observación presentada por todos nosotros, por la mayoría de los regidores en este caso, y veremos las acciones a seguirnos, porque ahí también se manifiesta que esto también debe pasar a ser visto por la oficina de control institucional. Así que vamos a ver, vamos a esperar en estos días la respuesta y vamos a tener que tomar una decisión. ¿Sobre el tema de MAPA, señor regidor? Bueno, lo comento generalmente porque no lo conozco bien. Sobre el tema de MAPA, el señor Vivanco ha enviado un informe al gerente de MAPA Guadal manifestando que los clorificadores se han malogrado por incapacidad, por una falta de capacitación del nuevo personal que está en los pozos. Bueno, el problema sería en este caso de que a veces, pues, cuando uno llega a alguna administración nueva, cambia a todo el mundo y no deja a quienes tienen alguna experiencia y puedan ir enseñando al resto, ¿no? Y eso a veces hace que sucedan estas cosas. Esperemos que no sea así, pero de haber algún informe se tienen que tomar las medidas correctivas inmediatamente porque la población de Guadal no puede estar tomando agua en mal estado, agua no purificada. Nosotros hemos sido muy críticos de la gestión anterior y seguiremos siendo críticos mientras el abastecimiento no sea el adecuado, tanto en calidad como en cantidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!